¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas? Que no me legué más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado me entero, baby Que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado me siento, baby Que estás fuera del mercado Y ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Hey, te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero, que tu felicidad primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo, dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No, no, mueve tu fuerza Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Música Quieren mandar toda la mierda, mándalo todo, mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Te amo demasiado, te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo que mi felicidad primero Gracias por ver el video ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas? Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo a playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil, muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby, que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado Me siento, baby, que estás fuera del mercado Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo La vida es sangre, sudor y fuego Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Que mi felicidad primero Como pretendes que en tus sueños No quieres que me vayas Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo a playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca debo haber pasado No fuiste tú Fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby Que estás fuera del mercado Oh, oh, oh Y ahora que estoy preparado Me siento, baby Que estás fuera del mercado Ey, ey, ey Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Ey, te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Que tu felicidad primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tu pierna El cristal del mundo Que tú eres guerrero La vida es sangre Sudor y fuego Mueve tu cuerpo Y feliz y la eterna Y si quieres Mándalo a la mierda Mándalo todo Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You love for me Let's dance Mándalo todo La vida es sangre Sudor y fuego Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Te amo demasiado Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Te amo demasiado Te amo demasiado Te amo Te amo Te amo Música Música Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca debo haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby, que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado Me siento que vi que estás fuera del mercado Hey, hey Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Hey, te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Y si quieres, manda toda la mierda Mándalo todo Mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Como pretendes que en tus sueños No quieres que me vayas Que no me legué más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo a playa Desde el 2010 Quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú Fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby Que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado Me siento, baby Que estás fuera del mercado Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tu pierna Grítale al mundo Que tú eres guerrero La vida es sangre Sudor y fuego Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Y si quieres mandar toda la mierda Mándalo todo Mándalo todo La vida es sangre Sudor y fuego Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero ¿Cómo pretendes que en tus sueños No quieres que me vayas? Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa Desde el 2010 Quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú Fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby Que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado Me siento que vi que estás fuera del mercado Hey, hey Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Hey, te amo demasiado Uh, 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 uh Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad es primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Uh, 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 uh Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Y si quieres, manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Te amo demasiado, te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Gracias por ver el video